Esto sí que son buenas noticias y es que así lo dice la ley, así lo dice el índice que regula las ayudas, prestaciones y subsidios en España. No hay más. En 2024, todas las personas, todas las familias, ya veremos qué miembros de la unidad, cuántos tienen que ser, cuántos no, etc. Todos los que generen menos de 1.800 euros podrán cobrar y deberán percibir el ingreso mínimo vital. En 2023, esa cuantía era de 1.400 euros. Ahora va a ser de 1.800. Recordemos que siempre miran los ingresos del año pasado, por lo tanto, nos beneficia aún más tener el año vista siguiente más dinero, más alto el límite de ingresos, para que nos miren en el año anterior cuando teníamos menos, o sea, que es un bombazo por ley y lo regula el IPREM. ¿Qué es el IPREM? Por si muchos no lo sabéis, el IPREM es el indicador público de la renta de efectos múltiples y es el índice de referencia en España. Ese índice es el que se utiliza para la asignación de ayudas, como es el ingreso mínimo vital, una prestación no contributiva a la seguridad social para personas y familias vulnerables en situación de vulnerabilidad, de exclusión social y pobreza sobrevenida y es en función de los ingresos. Por ejemplo, una unidad familiar de 1 a 3 miembros, de 1 a 3 miembros, el IPREM se multiplicaría por 2,5, igual 1.500 euros. En cambio, la unidad familiar de más de 3 miembros, 2 adultos y 2 hijos, el IPREM se multiplicaría por 3, igual 1.800 euros. De aquí salen los números, 1.800 euros, una unidad de 2 adultos y 2 menores, por ejemplo. Una unidad familiar de un adulto solo tendría que tener 1.500 euros como máximo. Si cobrara menos de 1.500 euros, podría compatibilizar y cobrar su renta máxima garantizada por un adulto solo, que son 604 euros. Algo tan sencillo de incardinarse en la ley como es el IPREM. Ya os pueden decir que no, te pasas de 7.000, te pasas de no sé qué anual. Aquí lo dice la ley, esto es el índice de referencia para las ayudas públicas, no hay más. Quería que lo compartiera con vosotros porque lo podéis compartir con quien queráis, pero que lo sepáis. Esto es así, lo dice la ley, para que se queden el dinero ellos te lo quedas tú. Si eres acreedor de una ayuda regulada por ley 1921 del ingreso mínimo vital y que encima tiene carácter vitalicio. Que no la van a derogar, perdón, que de la emoción se me traba ni siquiera si se va el PSOE y se va Pedro Sánchez y se va el Sanchismo. ¿Por qué? Porque el PP votó a favor del ingreso mínimo vital y Vox se abstuvo. Por tanto, carácter vitalicio. Que si luego para hacer campaña lo quitan lo primero, nunca se sabe. Y es posible que lo hicieran. Pero es que está regulada por ley y tiene estabilidad. Por tanto, si cobráis ese dinero tenéis que tener vuestra renta máxima garantizada. No hay tutía y delante de un juez os lo darían. Bueno, espero que os haya gustado, os podáis compartir y nos vemos pronto. Hasta luego, adiós.